... ... ... ... Gracias. Gonzalo va a traer unos... unos cascos. Unos 8 de filó, unos 9 de filó. Y bueno, lo bajo. Siempre por la derecha. Llega primero. Llega la misma recta. Vamos a tomar, cariño. … … … … … … No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.